... El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes, Pablo Zuluaga... ...y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero... ...han visitado las Cuevas del Monte Castillo y el Centro de Arte Rupestre de Cantabria... ...ubicado en Puente Viesgo, que abrirá sus puertas a finales de año en una primera fase. Junto al vicepresidente y a la ministra, en la visita han participado... ...la Directora General de Acción Cultural, Gemma Agudo... ...la Directora General de Cooperación al Desarrollo, Silvio Abascal... ...y el Alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas. Zuluaga ha trasladado el papel de este centro como difusor del patrimonio arqueológico... ...que atesora Cantabria, y su función de motor económico... ...para la dinamización cultural, turística y económica... ...de la zona de los Valles Pasegos y de toda la región. En la visita, Zuluaga y Montero han recorrido el área administrativa... ...y la zona expositiva, que cuenta con un espacio para albergar... ...una exposición permanente y otra de carácter temporal... ...que se inaugurará con el yacimiento de la Dama Roja... ...descubierto en la Cueva de El Mirón de Ramales de la Victoria. Zuluaga, que es el presidente del Departamento de Catabria... ...y consejero de Cultura. Al finalizar la visita, el alcalde, Óscar Villegas... ...ha obsequiado a la ministra con una litografía... ...en recuerdo del municipio de Puente Viesgo. No, volveré, volveré para disfrutarlo y para... ...bueno, por la visita que me ha prometido Pablo... ...que tengo que hacerla porque me hace muchísima ilusión... ...y entonces sería ese, vamos, para mí es un placer estar aquí. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!